¿Cómo estacionar de reversa? Conduce el auto más allá del espacio donde vas a estacionarte. Conforme lo haces, enciende la luz direccional correspondiente. Coloca el auto en reversa y gira el volante hacia la derecha por completo antes de mover el auto. Empieza a retroceder hacia el espacio. Revisa los espejos antes para asegurarte de que hay suficiente espacio a ambos lados del estacionamiento. Acomoda el auto, avanza y retrocede unos cuantos centímetros a la vez girando el volante en la dirección requerida. Sal del auto, abre la puerta ligeramente para asegurarte que hay suficiente espacio para salir. Sal del estacionamiento, enciende el auto y colócalo en primera marcha. Y es importante inclinar tu cabeza hacia adelante para verificar que no haya otros autos. DERCO CENTER Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal. Subiremos nuevos videos cada semana.